Cuando tienes un bebé, recibes muchos consejos, pero te dijeron que, aunque lo tendrás siempre cerca, a veces eso será un reto. Los expertos han comprobado que lo que come tu hijo hoy impactará su salud por el resto de su vida. Por eso elegí Progress Gold, que contiene todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de tu niño, con proteínas de alta calidad y libres de azúcares comunes en muchas marcas, para tener un niño saludable hoy y siempre. Progress Gold, tú mereces la verdad, ellos merecen lo mejor.